Alexis Batata Pérezotti, bueno, lo charlamos en el piso, se ganó, importante comenzar con un triunfo 1 a 0 con la U, definiste ahí el minuto 31 en el segundo tiempo Sí, la verdad que hermoso el partido y bueno, feliz por volver, como todos los chicos de la liga y bueno, más contento también por el triunfo de visitante con un rival que es duro Se complicó el segundo tiempo, por ahí con dos hombres de más, era difícil entrar, le faltó un poco de ideas Sí, la verdad que se complicó más el segundo tiempo que el primero cuando éramos 11 vs 11 también ellos se cerraron un poquito atrás y se nos hacía difícil entrar hasta que empezamos a entrar por todos lados y bueno, se cansaron ellos con dos hombres menos y se nos dio para abrir el marcador Recién lo hablamos con Luca Osuna, fundamental empezar con un triunfo en Liga Cordobesa Sí, es muy bueno empezar así para el tema del ánimo de los chicos y de todos nosotros así que nos viene muy bien este triunfo de visitante para la próxima fecha de local es jugar un poco más tranquilo Se vienen las palmas, durísimo rival Sí, la verdad que duro rival y bueno, para eso tenemos toda la semana para entrenarlo y bueno, practicarlo para ver cómo lo enfrentamos el sábado que viene en el cancha nuestro Tiene razón Gotze Pirani, le pegó el resultado, dijo que no iba a hacer el gol de Peresotti Me estoy dando cuenta recién, me está sacando premio doble No lo escuché, pero bueno Quería hacer historia con la comiseta Atlético, dijiste en el piso que soy hincha independiente pero hoy te debes a Atlético Carlos Paz Sí, sí, como dije también que cada vez que juego para cada equipo dejo lo máximo creo que hoy lo demostré y bueno, voy a tratar de hacerlo mejor en cada partido salga bien o salga mal, hoy se dio para bien y si se da para mal, va a ser igual porque lo meto con todas las ganas así que bueno, un saludo para toda la gente de Carlos Paz y bueno, un saludo para mi familia que me vino a ver el día de mi cumpleaños y para todos los hinchas de Atlético Es verdad, es el cumpleaños del operador de la radio y el suyo ¿27? 27 27 Festejo doble hoy Festejo doble Tiene merecido un aperitivo por lo menos Vamos con una sabadita y el tomo un fernetito ¿Un mensaje para el hinchas de Atlético o qué le decís? Y bueno, que nos apoyen, como dije el día en el piso que nos apoyen, que estamos trabajando bien con los chicos y con el cuerpo técnico le estamos metiendo para adelante, no somos un plantel largo, tampoco tan corto muchos jóvenes, pero bueno, acá estamos y le mostramos, le metimos full y se dio a favor, así que vamos a tratar de hacerlo así todo el año para que la gente pueda ir a la cancha Felicitaciones y gracias Muchas gracias a ustedes